... Pues antes que nada, estoy muy agradecida al CIE por esta invitación. Es la primera vez que estoy en Mochis, en los Mochis, y me encanta. Tenía yo ganas de venir desde hace mucho tiempo. He conocido otros lugares de Sinaloa, pero no me había tocado esta ciudad. Y estoy muy agradecida porque lo que he visto me ha encantado. Pero sobre todo, bueno, este centro de innovación que realmente, diría yo, que es un ejemplo para el país. Hay pocos lugares que tengan este tipo de espacio tan creativo y tan abierto. Y pues qué bueno que podamos dialogar esta tarde sobre el tema del conectivismo. Cuando me invitaron, y dado que el título de todo el seminario tenía que ver con esto, me dio mucho gusto el poder plantear y trabajar sobre el tema. Yo creo que no es un tema que esté ya ni muy difundido, ni muy trabajado, ni muy estudiado. Y entonces yo creo que vale la pena cuestionarse un poco de cómo se está dando y espero que en el diálogo con ustedes podamos entrar, digamos, en la discusión de los puntos que son nodales en cuanto a lo que nos afecta o no, el hecho de que haya otras maneras de entender el aprendizaje. Y para todos como educadores, bueno, esto es esencial para poder identificar cómo nos estamos moviendo, ¿no?, hacia qué tipo de tendencias. Entonces, lo primero que habría que plantear es cómo emergen las teorías. O sea, de alguna manera hemos estado muy acostumbrados a escuchar que hay explicaciones conductistas, cognitivistas, constructivistas sobre el aprendizaje y que ahora emerge esta nueva tendencia. Entonces, estas preguntas tendrían que ver con que, ¿cómo es que estas teorías van surgiendo? Normalmente es porque se agotan las explicaciones suficientes, digamos, de una teoría antecedente, o porque hay quien critica esos límites que hay en una teoría. Y de alguna manera, en el caso del conectivismo, Stephen Downs ha sido uno de los autores, y Siemens, que son los autores norteamericanos que han estado trabajando bajo esta perspectiva, pero no solo ellos. Lo que yo quiero mostrar como en esta presentación es que hay como muchos campos que están siendo convergentes, que de alguna manera, de diferentes maneras están diciendo lo mismo. Entonces, esto es un poco lo que habría que ir entendiendo, de que aunque estos tal vez sean los autores principales, incluso acuñen el término, hay cierta coincidencia, con lo que están pensando muchos grupos en todo el mundo. En este caso, y tomando tal cual como lo plantea Siemens y Down, el conectivismo de alguna manera surge ante lo que denominan estos autores como una insuficiencia explicativa de estas teorías que son mucho más conocidas. Todos los educadores, de alguna manera, nos hemos formado en ellas, las diferenciamos. El modelo actual que prevalece, yo diría, como gran tendencia en el mundo es el constructivismo, aunque se trabaja mucho también desde el cognitivismo y seguramente desde el conductismo. Y además, todas esas teorías han avanzado. Cuando hablamos, por ejemplo, de conductismo, estamos muy acostumbrados a pensar en las primeras teorías del conductismo que tenían que ver con estímulo o respuesta, por ejemplo, a la hora de hacer entrenamientos o un aprendizaje muy estructurado. Y en realidad también se ha avanzado mucho en lo que le llaman el neoconductismo, tiene ahora cosas muy sorprendentes en relación al manejo, por ejemplo, del lenguaje y otras cosas, y de las interacciones entre la gente que no tenían en su momento. Entonces, yo diría que hay mucha discusión que hacer. No se puede afirmar, como lo afirman estos autores desde mi punto de vista, el que estas teorías ya estén agotadas para explicar, porque en realidad todavía habría mucho que ver de cómo han venido avanzando. Y yo creo que una cosa es lo que en los 60s era el conductismo o en los 70s era el constructivismo, digamos, sobre todo lo que conocimos, por ejemplo, de Jean Piaget, y que son las cosas que más se aplican, y lo que ahora se dice agotado. O sea, vamos un poco a cuestionar eso y decir, en todo caso, que claro que hay una diferencia muy importante en lo que esas teorías pudieron explicar del aprendizaje que tiene que ver con la emergencia de las tecnologías. Yo creo y coincido completamente con esos autores, tanto con Stephanie Downs como con otros, en que claro que nos ha cambiado totalmente el ambiente, o sea, el contexto, y que eso seguramente supone nuevas explicaciones que antes no teníamos. Lo cual no quiere decir que las otras teorías no estén explicando algunas cosas de fondo, pero cambió el contexto. Entonces, tal vez la parte nodal del conectivismo es el hecho de reconocer que el conocimiento se está produciendo en red, y que pensamos en red, y que aprendemos en red. Y entonces preguntarnos si esto es nuevo, o sea, ¿será que estamos haciendo algo nuevo? O esto viene de hace tiempo. Y yo les quería mostrar la fotografía de esta dama, que es una persona del siglo XIX, Lady Welby. No sé si alguien haya oído hablar de Lady Welby. Lady Welby fue una pensadora que se rodeó, o se rodeó, digamos, ella se escribía con estos personajes, Peirce, Schiller, Ogden y Bertrand Russell, nada menos, o sea, todos ellos filósofos muy reconocidos de esa época, del siglo XIX, y ella era como una enredadera para ellos, porque lo que escribía con unos, luego lo comentaba con el otro, luego hizo que se conectaran entre ellos. Entonces, ella era una verdadera enredadera, yo así la pensaría, como una dama enredadera, como hubo muchas, seguramente. Pero yo digo, desde entonces, si ustedes le rascan un poquito a cómo trabajaba Vygotsky, o cómo trabajaba cualquiera en esos siglos, o sea, en el siglo pasado, y el antepasado incluso, y seguramente más atrás, la gente siempre ha tenido la costumbre de interactuar, y por correspondencia, se dieron muchas cosas que ahora nos asombran, de cómo es que podían estar tan conectados, si las cartas iban y venían como en meses. Evidentemente, lo que cambia es esta posibilidad de tener respuestas inmediatas, una discusión o un debate, y se puede realizar, y se hace de manera muy interesante. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un compañero que es muy dado a buscar en revistas, o leer, y cuando lee un artículo en el que no está de acuerdo en algo, le escribe al autor, y empieza el debate, y eso es lo que hacían en el siglo XIX estos mismos personajes, escribirse, debatir, discutir las ideas, Lady Welby fue fundamental en todo el desarrollo de la semiótica de Peirce, por ejemplo, incluso está reconocida en los textos, en los tomos de Peirce, esas correspondencias, las incluyen como parte de los textos. Entonces, estos debates tienen que ver con lo que le podríamos llamar ahora ecosistemas de conocimiento, el cambio evidente es que ahora el volumen informativo es impresionante, está abierto para todos, esas cartas, ¿quién las leía? Era esa red, esa pequeña red los que estaban conectados, y ahora los que pueden estar conectados son millones. Hay un ejemplo que yo les daría, ¿cuántos de ustedes han dicho la palabra o han usado el término nativos digitales al conversar? Y si nos ponemos a pensar, nativos digitales fue un término acuñado por un periodista, no por un estudioso del aprendizaje, y muy pronto si uno pone en Google nativos digitales, salen millones de menciones al término, y esto quiere decir que se populariza, o sea, un concepto que ahora a uno se le ocurra plantear, puede ser un concepto muy trabajado o puede ser una ocurrencia que de todas maneras va a correr por toda la red, se va a popularizar y mucha gente lo va a estar usando de manera muy inmediata. ¿Cuánto tiempo tiene que surge ese concepto? Apenas unos años y millones lo están usando, independientemente de que podamos estar de acuerdo o no en él, es un concepto muy popular. Entonces, esto es a lo que le llamamos ecosistema de conocimiento porque nos rodea el conocimiento, está todo el tiempo, la gente tiene mucho más información que antes, la información es inmediata y entonces no solo hay un cambio en el volumen de la información y en cómo nos rodea, sino también el hecho de que no seamos ya solo consumidores. Eso fue un cambio radical en la civilización porque para personas, por ejemplo, de mi edad, yo fui niña en los 60, no les voy a dar más detalles, pero si en los 60, la información que yo consumía, como algunos tal vez de aquí hay gente más joven, pero estábamos acostumbrados a que la televisión o el radio fuera como nuestro principal medio y los periódicos, claro, pero cuando uno podía decirle a la televisión o al periódico nada, era como de una sola vía la comunicación. Lo que ha hecho el cambio radical es que ahora todos podemos subir contenido a la red, cualquiera puede popularizar una idea, en el Twitter se manda una idea y puede haber millones de seguidores a lo mejor en una semana o menos, a veces en un día, cuando una cosa circula ya no se necesita gran producción, no necesitamos estar en una cadena de televisión, cualquiera puede posicionar algo en la red si sabe cómo hacerlo o cuando el tema es candente, ejemplos sobran. Entonces, el ser prosumidor tal vez es como el perfil o el rasgo más importante diría yo de esta época, incluso hay autores que dicen que es todo un cambio civilizatorio, es decir, ahora cualquiera podemos comunicar, cualquiera podemos publicar, nos podemos enredar con una facilidad que nunca tuvimos. En esta pirámide les estoy compartiendo un estudio que hizo Larry Johnson, hay un informe que se llama el informe Horizon que se utiliza para saber cuáles van a ser las tecnologías que van a estar en tendencia en corto plazo, en un año, en dos y en cinco, van haciendo como esas predicciones. Y lo que se le ocurrió a Larry Johnson que fue el que empezó a hacer estos estudios y que por ejemplo empezaron a surgir en algún año estaban en la punta los celulares, en otro año están en la punta las tabletas y así, o sea, en diez años que se ha hecho el estudio, más de diez años, han estado popularizándose diferentes tipos de tecnologías. Pero lo que se le ocurre a Larry Johnson es hacer un estudio transversal y decir, a ver, si yo tomo todos estos años y veo cada año que ha ido saliendo y pongo en común, o sea, hago como categorías para ver cómo las clasifico, lo que él encontró es esto, el hecho de que las tecnologías tienen en común de abajo hacia arriba en la pirámide que hay una red organizada alrededor, es decir, todas las tecnologías que han sido más populares recientemente, lo que nos permiten es organizar una red entre conocidos. Por ejemplo, el WhatsApp, su uso podría ser conversación uno a uno, pero cada vez se populariza más el que sean conversaciones grupales. si pensamos en el Facebook, es un tipo de aplicación en el que lo interesante es esa red que se construye alrededor de las personas y cada una de las que él analizó tienen esas características. la red, por otro lado, es omnipresente, es decir, aunque no estemos conectados, la sentimos todo el tiempo. Si ustedes ven o escuchan programas de radio o de televisión, hasta tienen sus secciones para hablar de lo que está circulando en Twitter, en Facebook, se comunican los emisores de los medios de comunicación de masas a través de esos otros espacios. Entonces, realmente nos está rodeando todo el tiempo y permite que la gente tome decisiones en colectivo. Si ustedes están enterados en este caso de la masacre en Ayotzinapa y el modo como se ha venido manejando la información, es uno de los tantos ejemplos de cómo la gente se ha movilizado alrededor de algo que le importa y tiene que ver con eso, inteligencia colectiva, de pronto empiezan a surgir ideas, se empiezan a hacer puentes entre personas que en la vida hubieran coincidido. Entonces, bueno, hay esta otra parte de la inteligencia que permite tomar decisiones y yo diría que hasta el cuarto, usuarios que producen contenido. Fíjense qué importante para mí estos rasgos de lo que identifica Larry Johnson son la base para pensar esto es toda una tendencia en cada vez requerimos más tomar decisiones en grupo, hay como esta tendencia a ser ciudadanos más comprometidos, las ciudades inteligentes por eso requieren que la gente tenga más información pero también que tome decisiones. Entonces, no somos ya solo exploradores de internet sino gente que se supone opinamos, compartimos, actuamos de acuerdo a lo que se va trabajando en la red. Entonces, siguiendo esas tendencias y si revisamos los planteamientos de Siemens en lo que se cuestiona o los problemas de los que parte para poder identificar por qué generar una nueva teoría o cómo irla construyendo, yo divido lo que dice Siemens como en dos recuadros. El de la izquierda tiene más que ver como con limitaciones de la educación escolar. Si se fijan todos esos enunciados, el pensar por ejemplo que los estudiantes hoy en día lo más seguro es que un estudiante universitario no vaya a trabajar probablemente en lo que estudió, es muy probable y que vaya a tomar una serie de cursos diferentes y acabe haciendo algo distinto a lo que hubiera pensado originalmente, es muy altamente probable. ¿Por qué? Porque los campos van cambiando mucho, porque el campo laboral es más cerrado, entonces la gente tiene que estarse moviendo, mucho más cerrado que lo de antes y a veces nos sorprende que los hijos veinteañeros nos digan un día es que me gusta esto, me gusta la medicina pero también me gusta la pintura porque tienen una expansión de posibilidades que no teníamos las personas de otras generaciones, entonces es muy normal que de pronto puedan tener como intereses más diversos y formas de trabajo también mucho más flexibles. Hay un video maravilloso que igual ya lo conozcan pero yo les recomendaría buscarlo en YouTube que se llama Estás haciendo lo que te apasiona así lo pueden buscar es un video que dura diez minutos y nos muestra la diferencia entre lo que pensábamos la generación que crecimos en los sesentas que estudiamos una carrera y pensábamos ocupar un puesto en una organización o en una empresa estar estables como que la vida no se movía tanto como se mueve ahora. Entonces lo que dice tiene sentido en ese contexto por otro lado dice el aprendizaje informal está creciendo fíjense cómo los muchachos suelen sobre todo adolescentes cuántos adolescentes alguien aquí ha oído hablar de Yuya bueno cuántos adolescentes aprenden cosas con Yuya desde peinarse hasta conversar o cualquier cosa arreglar los problemas con los profesores y cuántos de nosotros hemos usado videos para aprender algo por ensartar una aguja o lo que sea o cosas muy complicadas también o sea científicas o de cualquier tipo entonces es evidente que la gente está aprendiendo de otras maneras y eso es parte de lo que está estableciendo el conectivismo o los problemas desde los que parte el conectivismo por otro lado el aprendizaje ya no se cierra a una etapa de la vida uno está aprendiendo todo el tiempo se aprende haciendo muchos muchos empleadores no les importa ya tanto el título sino la habilidad que la gente tiene para hacer cosas y los prueban en la marcha y les enseñan en la marcha hasta abre sus universidades por eso hay universidad Liverpool universidad no sé de Coca-Cola puede haber universidades en las empresas porque ellos prefieren formar agarrar a la gente tiernita y mejor que en el campo laboral sea donde donde vayan desarrollando sus capacidades y dice Siemens saber cómo y saber qué se complementan con saber dónde obtener la información es decir parece mucho más importante saber buscar que saber o sea de pronto hay muchos ejemplos me gusta un ejemplo de un estudiante de medicina que me decía hace poquito que su profesor de alguna materia creo que de farmacología al final del curso les decía quiero que hagan un pequeño diccionario que les quepa en la bolsita de la bata con todos los términos que hemos trabajado y el maestro se sentía como que iba a ser muy motivador y me decía el estudiante yo no entiendo por qué nos deja eso si mi celular cabe en mi bolsita y ahí saco todo o sea para qué necesito un diccionario si yo nada más pongo la palabra y voy a encontrar lo que es pero cómo es tan distinto el modo de pensar de alguien que no ha usado un teléfono móvil para buscar palabras entonces dice y es del tamaño de mi bolsita o sea si él me decía que iba a ser muy práctico hasta es más práctico el celular porque es todavía más chiquito entonces el saber buscar viene a ser una cosa imprescindible de este lado derecho lo que creo yo que son ya como elementos si se fijan hay como dos fuentes de la problematización de Siemens la crítica a la escuela de alguna manera o al modo como hemos venido aprendiendo como se hace la educación y por el otro lado lo que tendría que ver con la tecnología como tal por ejemplo decir que la tecnología está alterando y recableando el cerebro ¿qué querrá decir eso? porque si nos atrevemos a pensar que ya no no hacemos lo mismo o sea no pensamos igual si saben ustedes ahorita en los países nórdicos ya se decidió que los niños no aprendan a escribir a mano y ya les están enseñando a escribir directamente en las computadoras cuando por mucho tiempo se dijo que si uno no aprendía a escribir manuscrito no hilaba las palabras se verá pero en principio yo supongo que ellos no se atreverían a hacerlo si no lo hubieran estudiado entonces hay muchos mitos o muchas creencias o muchas investigaciones que pueden estarse cayendo de pronto porque estamos entrando a un momento muy diferente ¿cuántos de ustedes hay una imagen que a mí me encanta alguna vez lo platicó una psicóloga de una bebé de dos años que se para frente a la pantalla de un televisor normal llega pone las manitas y quiere mover y se frustra y llora porque no puede mover el televisor esto es parte del recableado o sea los niños creen que pueden manipular la realidad incluso no solo las pantallas y creen que pueden elegir y creen que pueden personalizar y esas son formas muy distintas de conectar el conocimiento y la información entonces bueno son ejemplos o por ejemplo hay otro ejemplo impresionante de un niño que está aprendiendo a leer y está haciendo las letras entonces le dice la maestra escribe G entonces se queda pensando en el inicio G de Google así como que o sea como él tiene otro contexto entonces claro que esas son a lo mejor cosas muy superficiales pero si uno piensa qué incidencia tiene el que la gente por ejemplo ustedes prueben con adolescentes o jóvenes que estuvieron muy expuestos a los videoclips siguen es una costumbre que se tiene y el modo como se ven los videoclips requiere mucho pensamiento abstracto a mí me sorprendía mucho por ejemplo que mi hija me dijera este video trata de tal y tal cosa y toda una historia donde yo no alcanzaba a ver la historia o sea yo podía ver imágenes y la música y me pierdo un poco en esa sucesión rápida y ella me decía toda la historia y yo lo tenía que ver dos o tres veces entonces hay una capacidad de abstracción sobre lo visual muy diferente eso es parte del recableado y más o sea uno tendría que entrar a ver cómo se forman las categorías cómo la gente ahora piensa de modo distinto por otro lado esas herramientas que utilizamos modelan el modo como nos comunicamos fíjense cómo los más jóvenes ya no escriben largo casi no usan el correo electrónico y las personas que prefieren escribir mensajes largos se sienten muy frustrados cuando los mensajes son por whatsapp o por mensajes pequeños en el facebook por ejemplo el chateado que le llamamos y eso tiene que ver con que toda la forma de comunicación se sintetiza no estoy juzgando si para bien o para mal pero es distinto entonces las capacidades de análisis y de síntesis cambian porque tenemos que usar arreviaturas porque los mensajes los acortamos porque nos acostumbramos incluso a interrumpir las conversaciones estamos dialogando a veces como metiendo preguntas o respuestas anticipadas y nos tenemos que acostumbrar a estar dialogando de ese modo para gente que no ha usado eso es muy difícil porque seguir una conversación así les cuesta mucho trabajo o nos cuesta a veces y la organización y el individuo entender que no solo aprenden los individuos sino también las organizaciones eso es muy nuevo porque no era algo que se dijera antes se ha venido diciendo como de unos 20 años para acá de manera más remarcada las organizaciones aprenden el conocimiento del colectivo se guarda de alguna manera o se pasa en tradiciones eso no es que sea nuevo nada más que lo estamos descubriendo ahora con más con más énfasis porque antes decíamos ¿cómo es que una empresa se maneja o una escuela o cualquier organización y se va pasando como de boca en boca el modo como se organiza pero cuando las cosas van quedando más establecidas a través por ejemplo de las bases de datos o de formularios entonces el conocimiento se está guardando o preservando de un modo distinto y por último los procesos cognitivos ya pueden ser apoyados por diferentes tecnologías hacer mapeos analizar textos resaltar palabras con las nubes por ejemplo entonces cosas que antes nos tardábamos mucho más tiempo en identificar ahora se pueden hacer de manera más automática y bueno habría muchos ejemplos entonces de alguna manera Siemens parte como de estos tipos de problemáticas y lo que alimenta el conectivismo son por lo menos estas cuatro grandes fuentes lo que es complejidad todo lo que es el paradigma de complejidad el sentido de autorregulación la teoría del caos y el concepto de redes neuronales no voy a meterme a profundizar voy a tratar más bien de trabajar la parte aplicada pero creo que es importante entender lo básico de algunos de estos conceptos por ejemplo yo creo que el concepto de autorregulación es un concepto muy muy poderoso digamos para poder entender la tendencia en la educación hacia dónde va y qué es lo que se está fracturando normalmente fíjense cómo las escuelas a lo que han tendido es a mantener control y se administra la escuela hay mucha importancia de la disciplina un buen profesor se entiende como el que controla el orden mantiene al grupo callado o sea hay una serie de preceptos que hemos venido arrastrando desde siempre y entonces un grupo ordenado es un buen grupo un buen maestro es el que los mantiene sentados y callados si los estudiantes avanzan y hacen sus tareas las entregan en tiempo todo eso como que se le da puntaje y hay mucho control y desde esta perspectiva de la autorregulación se fractura toda esa creencia porque se dice no importa qué tan desorganizado esté algo va a atender a la organización y se pierde un poco el miedo a que los estudiantes se confundan porque cuando uno dice si no les explico primero esto no van a entender tengo que explicarlo y luego van a hacer la tarea y desde el concepto de autorregulación sería ponles la tarea que se hagan bolas y de las bolas o sea de su confusión va a surgir el aprendizaje pero como que la tradición ha sido cuidarlos explicarles paso uno paso dos nosotros por ejemplo en nuestros cursos virtuales les ponemos las lecturas qué esperanzas que los deje uno al gareta que le busquen aquí está el contenido ahora por ejemplo vean los libros de la Secretaría de Educación Pública que son maravillosos ahí me gustan mucho y este enfoque de proyectos pero el proyecto les dice paso uno paso dos o sea cuál proyecto ellos no van a hacer un proyecto o sea van a seguir los pasos que están indicados para un proyecto no se les deja confundirse y nos da mucho miedo que se confundan entonces desde el concepto de autorregulación es tú no te preocupes se van a confundir pero de la confusión es que va a surgir como un equilibrio y de su ansiedad va a surgir el equilibrio entonces cualquier sistema se autorregula y eso es como el concepto central aquí en este sentido el caos está muy ligado o sea el caos querría decir que siempre hay incertidumbre sobre todo en los procesos humanos y sociales hay mucha incertidumbre una persona empieza vamos a pensar en un curso cualquiera un curso de preparatoria por ejemplo los estudiantes aparentemente van todos juntos viendo los mismos temas haciendo las mismas tareas pero algunos se rezagan otros son muy muy este veloces cambia completamente el que va a pasar porque nadie va a llegar a la misma meta de la misma manera o sea va a haber muchos cambios y es muy incierto como cada quien va a evolucionar y va a llegar al punto y nos preocupa mucho que todos lleguen igual y les bajamos los puntos a los que no llegaron de la misma manera entonces desde el punto de vista del caos en realidad no importa porque desde el principio de incertidumbre quiere decir van a empezar pero no sabemos a dónde van a llegar y en el camino van a encontrar cosas que los van a hacer ir a aprender algo que tenían que aprender y no importa que se bifurque o sea en realidad todo eso va a ser ganancia para el aprendizaje eso dicho de manera muy breve pero de alguna manera quiere decir esto la irregularidad en el aprendizaje es ganancia desde la perspectiva del conectivismo no es pérdida de tiempo ni es confusión entonces bueno en ese sentido hay cosas maravillosas que uno como profesor se ha topado yo recuerdo un compañero un colega que al estar haciendo talleres con maestros por ejemplo estaba en la pantalla y alguien levantaba la mano y decía algo y él contestaba se contestaban entonces parecía de pronto como que el tema se iba para otros lados pero era lo que la gente quería iban saliendo necesidades distintas y luego él de repente cuando ya el grupo se cayó decía bueno ahora sí vamos a continuar entonces yo le decía a ver esto que está pasando en el grupo es parte ¿por qué dices ahora sí cuando tú vas a hablar ahora sí vamos a continuar como si se hubiera interrumpido y entonces lo que los demás dijeron no importaba o sea ¿por qué solemos cortar esas esas bifurcaciones y nos da miedo? es como ya te desviaste del tema tenemos que seguir y seguir en lo predeterminado esa sería como la antítesis de este tipo de premisas y bueno las redes neuronales hay estudios yo no es mi campo de especialidad y mucho menos pretendería explicarlo porque siempre me voy a quedar corta pero el conectivismo también tiene esa retoma este sentido de las neuronas se conectan de una manera también incierta no es que se conecten siempre del mismo modo y lo que las hace conectarse pueden ser recuerdos pueden ser emociones pueden ser situaciones o experiencias en las que una se va a conectar con la del otro extremo y no sabemos por qué y se van generando redes muy caóticas justamente que activan otras y se van como agrupando las conexiones y de pronto entre más estímulos hay y más diversidad las redes se van como fortaleciendo pero también expandiendo y ustedes dense cuenta que la gente que tiene como pocos estímulos incluso conforme avanza la edad y la gente deja de aprender pues las redes se dejan de conectar y en los niños están todo el tiempo como estrenándose las redes los caminos pero evidentemente la diversidad hace que las redes se nutran y crezcan entonces esto es fundamental para entender por qué conectar porque entre más cosas conectemos cosas distantes cosas hay una serie de experimentos por ejemplo si ustedes traen a los niños o a jóvenes a ver estas salas o uno mismo como adulto y se para frente a una pintura abstracta como las bellezas que tenemos ahorita aquí en exhibición uno las ve y no es lo mismo que ir a un retrato o a un paisaje el paisaje lo reconocemos de inmediato nuestras neuronas ante una pintura abstracta de inmediato empiezan a ser como conexiones múltiples y se activan de otra manera entre más abstracto más difícil de entender y esa dificultad va a ser que las conexiones surjan de un modo diferente entonces obviamente lo difícil aquello que requerimos de interpretar aquello que no es lo cotidiano hasta un sabor cuando los niños solo comen lo mismo y decimos es que a él no le gusta más que el muslo lo que estamos haciendo finalmente es como cerrar los canales perceptuales y no estamos abriendo a las otras conexiones pues bueno en ese sentido hay mucho que decir y yo me detendría un poquito más en complejidad que en todo caso es lo que reúne me parece a todos los otros principios la complejidad es una epistemología un paradigma incluso yo diría más que un método no es una teoría ni es un método es todo un paradigma que ha venido a romper con el concepto normal de la ciencia la ciencia como muy estructurada y muy metódica para decirnos algunas cosas que me parece que pueden ser muy interesantes para entender qué se quiere decir con conectivismo por un lado dice que la realidad es sistémica es decir todas las cosas están conectadas cuando el pensamiento es simplista solemos decir es que esto es así por esto como por una sola causa cuando tenemos un pensamiento sistémico nos podemos dar cuenta que las cosas son multicausales que están todas relacionadas que no es que un hecho sea aislado sino que está conectado con otras cosas que vienen de atrás históricamente etcétera entonces los pensamientos sistémicos suelen ver conexiones donde a lo mejor otros no las ven entonces esa es una cuestión otra es que es retroactiva no solo se dice la causa trajo esto sino un efecto también puede volver a causar lo mismo que se daba es cuando solemos decir que es como un círculo vicioso cuando decimos hay cosas que no nada más va a ser esto y va a pasar esto sino que también si pasa esto luego puede volver a regresar esto y es como un pensamiento que puede ir de ida y de vuelta ante las cosas e imaginarse lo que puede pasar como que anticipa es recursivo porque cree en esta cuestión de la autoorganización y la autoproducción es decir los sistemas entre más cerrados pensemos en un salón de clases donde el maestro esto a todos nos ha de haber pasado alguna vez ¿no? ¿cuántos maestros dicen estudian tal tema en el libro de texto y si el alumno osa traer algo que buscó en otro libro o en internet y trae otra cosa otra versión el maestro se molesta mucho porque quiere esa versión solo la que dijo porque es la buena porque es la mejor lo que sea eso es a lo que yo llamaría como una especie de sistema cerrado cuando no dejamos que entre información y decimos solo puedes ver esto solo puedes consumir de este tipo solo contéstame como yo te estoy pidiendo la respuesta entonces cerramos y cerramos el sistema entonces los sistemas más abiertos se autoorganizan se autoproducen o sea van como expandiéndose por otro lado la realidad es dialógica y el conocimiento es dialógico lo que plantea esto es muy importante porque algo que ya sabemos o que se ha manejado mucho en la educación es que aprendemos cuando hablamos cuando nos comunicamos cuando otro nos explica cuando le explicamos al otro y que entonces este diálogo es lo que nos permite avanzar de otra manera uno está como en su soliloquio y cree que entendió pero hasta que no lo pone a prueba con el otro no lo sabemos y que es subjetiva porque el conocimiento desde esta postura el sujeto es el que lo produce es decir la realidad está afuera y creemos que todos vemos lo mismo pero no entonces vale la pena ver las versiones de las cosas que tenemos cada quien porque entonces es cuando podemos tener algo más en consenso pero no es verdad que todos estamos viendo lo mismo entonces eso es una cuestión importante porque cada quien ve de acuerdo a su bagaje a su historia a lo que trae y eso es fundamental para entender por qué tenemos que dialogar y por último que la realidad por supuesto es multidimensional que no es por ejemplo en esta misma sala yo puedo decir si yo pregunto cómo describimos esta situación y ustedes se quedarían pensando cuál situación y podemos estarnos refiriendo al clima al espacio a la composición del auditorio hombres, mujeres edades o sea podríamos describirla de muchas maneras desde la perspectiva social, psicológica arquitectónica comunicativa entonces eso es multidimensionalidad y muchas veces la forma como el currículum se ha estructurado en la escuela parte las cosas como que no nos deja verlas integradas la biología por un lado la sociología por el otro o sea todo como que se fragmenta y la gente aprende a pensar por separado como que los fenómenos no fueran uno en el que se dan distintas dimensiones entonces bueno todo esto significa la complejidad y desde esas explicaciones voy a tratar de resumir los principios del conectivismo Siemens y Downs lo que dicen es que el aprendizaje y el conocimiento depende de la diversidad eso a mí se me hace precioso porque de alguna manera para todos los que aprendimos en una sola fuente el libro de texto por ejemplo es decir es que solo tenemos para aprender esto y no toda la variedad de cosas o nunca vemos los niños que piensan acerca de algo para ver si piensan diferente simplemente hasta le decimos no o sea la respuesta de fulanito es la buena todos tenemos que pensar de esta manera o solo como yo diga como profesor una sola respuesta si un estudiante en un examen pone una cosa distinta tache porque esperábamos una respuesta idéntica en todos y quienes están acostumbrados por ejemplo a trabajar en foros en educación virtual es terrible cuando les dejamos leer una lectura y luego pon tu opinión en el foro pues que van o sea si les decimos pon tu opinión pero de qué si todos leyeron lo mismo este que difícil porque pues a lo mejor uno pone algo y el otro yo opino igual yo opino igual yo opino igual entonces pues ya ya no hay diversidad entonces bueno eso es es un elemento segundo principio dice el aprendizaje es un proceso de conectar nodos a mí esto se me hace muy muy interesante y casi podría yo asegurar que para nada lo estamos haciendo en la forma como trabajamos en la escuela ustedes díganme levanten la mano quien se cree aquí nodo quien aquí es un nodo alguien que se considere un nodo ¿por qué? si nos puede compartir posee información y la comparte supongo y eso es un nodo yo tengo información y la comparto la distribuyo y porque la empiezo a distribuir me empiezan a identificar y me comparten también y entonces hago lo que le digo el big o sea es un poco enredo le digo a alguien mira busca a fulano porque él tiene esto y entonces eso sería un nodo alguien que conecta en la figura todas las tecnologías que tenemos ahorita disponibles en web 2 lo que le llamamos la web 2 la web colaborativa de alguna manera permiten que un sujeto esté conectado con otros les pase información sea un referente cuántos que utilizan el facebook buscan a determinadas personas para ver que están compartiendo porque comparten cosas interesantes entonces esos son nodos entonces cuántos de nuestros estudiantes los formamos para hacer nodos o sea como deliberadamente que se conviertan en nodo para que conecten a otros en realidad eso no es algo que esté en nuestra mente de educadores o nuestros hijos es decir voy a hacer lo que sea un gran conector o sea ni siquiera no lo pensamos y eso se supone que en el conectivismo es un poco la meta que la gente se convierte en un nodo para enredar a otros otro principio muy importante y que ha sido como muy cuestionado es el que se afirme que no solo aprendemos los seres humanos que también aprenden las máquinas y que las máquinas van a fuerza de tener información y de procesarla de cierta manera la van guardando y pueden reaccionar y pueden hacer con la información procesamientos más avanzados igual que como puede hacerlo la mente humana en algunos campos entonces lo que dice Siemens y Downs es como si la información está ahí para que el sujeto tiene que desgastarse en memorizarla en realidad está en las bases de datos lo que importa es buscarla y procesarla es muy interesante esto y lo hemos dicho de muchos modos yo creo que todos más o menos creemos lo mismo es decir es más importante saber cómo saber o sea el aprender aprender que tener la información en este momento o sea si yo ya aprendí cómo aprender me puedo despreocupar de lo que sé o no sé en este momento porque voy a saber buscar voy a saber procesar voy a saber aprender cuando a uno ya como decimos vulgarmente ya le cayó el 20 sobre algo de cómo aprenderlo va a aprender más cosas de la misma manera eso es un poco lo que plantea este principio por otro lado las conexiones no basta que las hayamos hecho de una manera el típico ejemplo sería yo voy a un congreso le pido su tarjeta al expositor le digo que tengo un gran proyecto y que me gustaría que lo conociera o le digo que me gustaría que me comparta algo pero luego jamás le escribo o le escribo una vez me contesta y ya o sea ya no alimento la red o estoy en el facebook digo cuántos amigos tendremos en facebook yo tengo 700 amigos o 800 amigos pero de esos amigos como a 10 los mantengo o sea conecto les digo algo a los otros es como que están ahí pero en realidad no mantengo la red no procuro estar alimentando la conexión entonces eso es fundamental desde el punto de vista del conectivismo por otro lado esto es muy interesante yo creo que todos hemos tenido estudiantes o hemos sido ojalá el tipo de estudiante que ve en una materia una cosa y dice ah esto tiene que ver con esta otra y que hasta cuando hacen sus trabajos o algo conectan esta idea con esta otra idea como que le van viendo las posibilidades de conexión eso es fundamental en el conectivismo o sea como la gente se acostumbra a escuchar y decir ah esto tiene que ver con esto y lo puedo utilizar y no cuando uno está oyendo y dice no es que esto es lo mismo que yo ya sabía o sea que es una manera de negar el que podemos conectar una idea porque nada más creemos que ya lo habíamos oído o al revés cuando decimos esto no me interesa no lo voy a usar no me importa entonces no hay ningún esfuerzo de conexión otra idea sería el que es muy importante actualizar el conocimiento porque lo que se requiere o sea de alguna manera lo que ellos dicen es si yo tengo un problema ahorita para resolver lo que importa es que busque la información ahorita y con esa información actualizada y precisa pueda resolver lo que me urge les pongo un ejemplo y perdón porque voy a hablar de mi hija pero es mi conejillo de indias porque la tengo ahí para estarla viendo todo el tiempo y cuando estaba en preparatoria me dio un ejemplo que me gustó mucho como para esta parte porque ella decía ella estaba estudiando en la preparatoria virtual y en la preparatoria virtual que es de la UDG donde nosotros estamos entonces yo conozco bien el modelo conozco bien los contenidos y estamos muy orgullosos de que nuestras actividades son maravillosas entonces ella estaba conversando con un amigo y le decía es que a mí no me gusta cómo te dan a ti la química entonces le decía el otro ¿por qué? es que a mí me la dan con casos por ejemplo yo estoy estudiando la composición química de este shampoo y le estaba diciendo y ahorita tengo que poner lo que trae la etiqueta y las reacciones y el otro decía a mí así no me gusta a mí me gusta que me den las fórmulas que tengo que hacer y no me importa la aplicación bueno lo decía de otra manera pero estaban en esa discusión y ella defendiendo y yo muy orgullosa y que guau que bien que nota eso y luego de repente ese mismo día dice bueno ya acabé con esto o sea la tarea ahora sí me voy a meter a ver porque se le estaban muriendo sus peces y entonces se mete a foros de gente que tiene peces y busca que si la alcalinidad y que qué le pone y que la sustancia decía cómo no se da cuenta que eso sí es aprender desde su necesidad y con un problema específico que le hace buscar información para la realidad no la etiqueta del shampoo para mí en ese momento la etiqueta del shampoo decía yo es que no tiene nada que ver con su cotidianidad o sea no ni siquiera lo nota ella mucho menos el otro que está con las fórmulas en abstracto y nada que ver con la realidad entonces para Simensi Downs en el conectivismo es muy importante que el aprendizaje se detona de situaciones problemáticas de vida cotidiana o de vida laboral y que lo que buscamos como información nos responde a una necesidad específica y por otro lado el que la toma de decisiones supone escoger lo que necesito o sea es un proceso de aprendizaje y cambian los contextos y yo les quería poner esta imagen porque de alguna manera sabemos que quienes usan tecnología la pueden usar en cualquier contexto en este caso alguna etnia que maneja o domina la tecnología y seguramente requieren información y cosas que son muy distintas a las que requeriríamos en cualquier otro contexto entonces bueno vamos viendo algunas aplicaciones del conectivismo en términos prácticos no sé si han oído hablar de este proyecto en la India que se llamó el hoyo en la pared que bueno es un proyecto maravilloso para alfabetización tecnológica lo que se hizo fue poner en una esquina computadoras esto lo están viendo esto es en la calle o sea son computadoras que están a la intemperie en una calle cualquiera en un barrio y lo que hicieron fue ponerlas ahí y dejarlas ahí y los niños los niños principalmente fueron los que se acercaron los adultos casi no lo hicieron pero los niños al acercarse empezaron a picar los aparatos eran los contenidos mayoritariamente estaban en inglés o en otros idiomas y a pesar de eso los niños empezaron a moverse a aprender cómo hacerlo de alguna manera empezaron a aprender el idioma en este caso inglés para poder comunicarse a través de la computadora y fue un experimento muy conocido o sea ganó premios y fue de esas cosas que fueron como muy impactantes porque uno diría pues cómo la gente va a aprender así nomás sin curso sin ninguna inducción y entonces él lo que decía o sea lo que quiero que vean son las explicaciones alrededor si los vemos con las distintas teorías cualquiera de las teorías explica lo que pasó pero lo explica de diferente manera por ejemplo si pensamos en el conductismo alguien diría bueno pues es que estuvieron ahí y probaron y probaron le picaron y le picaron hasta que dieron con la forma de entender y de alguna manera el estímulo que significó esas computadoras ahí hizo que hubiera ciertas respuestas y fue como una especie de entrenamiento entonces yo puedo entender desde el conductivismo del conductismo perdón esta situación esta experiencia el cognitivismo diría que tuvieron que ir diferenciando lo conocido de lo desconocido y que fueron aprendiendo a través de esa diferenciación comparando los procedimientos la lengua las palabras cualquier cosa que hicieran los contenidos que estaban viendo de alguna manera tenía que ver con ir como a sus antecedentes aquello que les parece a lo mejor en la televisión habían visto como se manejaba una computadora o alguna vez la vieron en alguna oficina o en la escuela y de alguna manera tuvieron algún contacto que les hacía hacer como esa conexión entre lo antecedente y lo presente el constructivismo diría pues es que fue por pura experiencia o sea ir tras la experiencia les significaba algo les divertía o les a lo mejor empezaron a buscar información que necesitaban por algo pero de alguna manera esa experiencia es lo que los hizo aprender el tener el contacto directo nunca hubiera sido igual que alguien les explicara en una pantalla como usar una computadora tenían que vivirla y en el caso de perdón en el caso está puesto dos veces es el constructivismo sociocultural la de abajo tiene que ver con Vygotsky ¿cómo lo explicaría Vygotsky? aprendieron porque platicaba porque entre ellos alguien que ya le había entendido le decía al otro y lo ayudaba entonces había como mediaciones entre la gente y si se acercaba un adulto los niños le explicaban entonces como el constructivismo social también podría explicar la experiencia la misma pero ¿qué diría el conectivismo? que hubo acceso a información que permitió que los niños reconocieran ciertos nodos tal vez ciertas páginas o que un niño o un joven se convirtiera en nodo para explicarles a los otros y que entendieran ciertos patrones regulares que si le apretan esta tecla se apaga pero que si este tipo de a lo mejor en una página si nos vamos al lado izquierdo se lee de izquierda a derecha o sea encontrar patrones tiene que ver con ciertas regularidades fíjense como los niños en la vida les hemos dicho ven aquí se prende el aparato simplemente entienden una regularidad de que un botón que tiene una rayita es para encender y eso lo entienden mejor que muchos adultos porque reconocen el patrón eso es lo que se diría aquí y que de esa manera se enriqueció su ambiente y por el enriquecimiento del ambiente se da el aprendizaje esa sería una explicación conectivista lo que quiero decir es que no es que las teorías no expliquen o sea explican de diferente manera la misma situación con la tecnología le explican de distinta manera vamos a otra situación otro ejemplo el aula un aula relativamente convencional una clase de ciencias el conductismo diría que se aprenden los conceptos por asociación imágenes por ejemplo y que se memoriza y que tiene que haber repetición para que pueda la gente aprender algo en el cognitivismo diríamos que se tiene que trabajar con la inducción la deducción comparación hacer cuadros sinópticos estar clasificando y que esa va a ser la manera como se van a desarrollar las habilidades cognitivas en el constructivismo diríamos que hay que hacer experimentos que hay que trabajar con proyectos que las experiencias son las que van a hacer que la gente aprenda y en el caso del conectivismo diríamos que los niños tendrían que relacionarse con expertos a lo mejor buscar en la red alguien con quien conversar acerca del tema o poner una videoconferencia meterse a una comunidad que ya exista que están haciendo experimentos una red escolar que hacen lo mismo que tendrían que estar publicando sus ideas y coleccionar materiales interesantes entonces son formas diferentes de entrar a la misma situación algunas implicaciones de las que resalta Siemens son las que ven en pantalla lo que importa que la gente aprenda desde el conectivismo es a discernir lo valioso de lo no valioso ¿por qué me sirve esta información y por qué esta no me sirve? ¿por qué debería guardarla en una carpeta o ponerla en la nube o hacer algo con algo que va a ser importante para mí que es significativo? que la pertinencia de la información tiene que ver con resolver problemas problemas reales y que el sentido del uso se va dando de esa manera los niños yo creo que no hay nada más triste y sucede todo el tiempo ustedes seguramente como yo alguna vez vivimos materias o asignaturas en la escuela que decíamos ¿y esto para qué? y me lo tengo que aprender y yo tengo que ver todo el tiempo personas que te dicen es que no entiendo nada o no sé por qué estoy llevando esto no sé qué importancia tiene pero siempre uno les dice como profesor vas a ver que después te va a servir o sea tú esperate en unos años te va a servir entonces siempre estamos como en esa expectativa de que a futuro vamos a sentir que se puede usar y en realidad desde el conectivismo y desde el constructivismo y desde el cognitivismo yo diría que al menos en ese espectro eso es tiene que ser importante ya ahora ¿no? este es un ejemplo que podría ser desde el preescolar solo que yo aquí lo plantearía más como para el nivel universitario hay un autor que es Mackey que habla del diseño transparente imagínense que esto es un curso o sea que no hay diseño no hay actividades lo único que hay son entornos herramientas y un reto un proyecto a realizar entonces lo que van a hacer las actividades del curso es encontrar respuestas o sea hacer búsquedas publicar y compartir lo que se va encontrando comunicarse con otros seguir a colegas o expertos colaborar para producir algo en común leer noticias y con todo eso se arma lo que sería un proyecto ¿no? de cualquier tipo esto es el digamos un gráfico de lo mismo pero visto con herramientas o sea si yo pongo un curso casi lo que diría Mackey es ni se preocupen por diseñar actividades unidades ejercicios exponer nada ustedes pongan un buen reto y suéltenlos ¿no? y los avances los tendrían que estar mostrando a lo largo de una semana de un semestre de un mes de lo que ustedes quieran pero la idea sería que utilizaran todas las herramientas posibles para ir haciendo eso y desde el conectivismo alguien diría imagínense que personas tan completas y bien formadas si saben usar todo eso para hacer proyectos para resolver sus dudas y no necesita uno dar clases pero el asunto es que lo que necesita pasar es que uno esté cerca para validar fuentes para aconsejar para ver que el reto va por donde debe ir recomendar a lo mejor otros autores para enseñar cómo escribir porque a lo mejor pueden publicar pero qué van a publicar si no saben escribir o sea cómo vamos más bien como tutoreando o acompañando el proceso pero lo demás es cosa del aprendiente visto así universitarios trabajando con proyectos desde el conectivismo lo que harían serían lo que le llamamos análisis infográficos esto para reconocer patrones por ejemplo si ellos se meten y ponen en google cualquier palabra de cualquier materia y no lo que hacen es entrar a la primera copiar y pegar la información y ya resolvieron la tarea si yo les pido investiguen el concepto de tal van a hacer eso van a entrar a google y van a copiar la primera que vean pero si lo que yo les digo es identifiquen cuáles son los conceptos más citados qué debate se ha abierto sobre tal cosa cuántos miles de seguidores hay de tal otra pero como para que se empiecen a fijar en la infografía no en cómo está presentada la información sino los patrones que hay detrás de la información aprenden una barbaridad o sea es completamente otra cosa cuando uno les dice cuántos enfoques cuántos autores cuáles son los autores más citados eso todo tiene que ver con navegar hacer ejercicios disruptivos eso se acuerdan que veíamos como dentro de lo que son los principios del conectivismo la dialogicidad en todas las organizaciones y no me dejarán mentir incluso en la casa hay gente o nos hemos acostumbrado a molestarnos mucho cuando alguien nos lleva a la contraje si yo digo una cosa y alguien dice yo digo negro y el otro dice blanco me enfurezco y desde este desde este pensamiento diríamos las formas más ricas o las organizaciones más ricas es donde hay diferencias donde hay disrupción donde nos permitimos pelearnos para luego acordar y decir ah bueno ok negociamos la idea la disrupción es el ejercicio indispensable en el conectivismo o sea estar en desacuerdo decir algo distinto cuando hacemos ejercicios de ese tipo es una cosa impresionante cómo las ideas se acumulan acerca de algo y salen 10 soluciones en lugar de 2 entonces la disrupción es elemental y es tan difícil aprender a ser disruptor porque estamos muy acostumbrados a la obediencia al sometimiento a que se va a enojar si lo contradigo entonces es básico claro saber sin pelear resolver cómo negociamos la publicación y la retroalimentación hay como dos tipos de publicación en este caso hicimos un estudio con estudiantes de artes por ejemplo en la Universidad de Guadalajara para ver cuántos publicaban en blogs o en el Facebook sus propios trabajos y a mí me impresionó mucho que de una digamos una muestra de 20 estudiantes uno publicaba y cuando le decíamos ¿y por qué publicas? y él decía bueno es que me gusta que me retroalimenten que me critiquen o sea si yo pongo mis fotografías quiero ver qué me dicen los demás o mis diseños lo que sea y el asunto es que no estamos para nada acostumbrados es como si nuestras ideas no fueran valiosas y nada de lo que hacemos más que el maestro que lo vea pero los demás ¿para qué? desde una perspectiva conectivista la finalidad es hacer público lo que producimos entonces también como académicos nos dicen todo el tiempo publiquen, publiquen pero se publica como en formas también el libro el artículo y el hecho es que esté publicado no cuántos lo leyeron si hubo debate como que eso está perdido de los criterios de los indicadores entonces bueno gestionar conocimiento es otro elemento ¿cuánto conocimiento se pierde? o sea yo recuerdo por ejemplo en una carrera de educadores que trabajan por proyectos hubo alguna vez una intención cuando ni siquiera manejábamos mucho las computadoras era como lo mínimo y decíamos ¿por qué no guardamos todos los trabajos de todos los estudiantes? porque sería muy valioso que las generaciones que vienen se basaran en cosas que ya se estudiaron eso se dice todo el tiempo y para eso se supone que se dejan las tesis en las universidades yo quiero saber quién va y consulta las tesis o quién va y se basa un poco en lo que el otro ya dijo entre académicos tampoco ni nos leemos entonces eso es un principio elemental gestionar o sea almacenar pero distribuir eso sería como la gestión y obviamente trabajar como en el análisis de distintas alternativas antes de tomar decisiones entonces todo eso son como ejemplos de cómo se podría trabajar en grupos en este caso de universitarios pero yo pienso que esto si ustedes lo llevan al preescolar aplica igual que los niños aprendan a discutir varias ideas antes de tomar decisiones yo creo que lo peor que hacemos en el caso mexicano creo yo es trabajar en equipo el equipo suele ser un líder que dice qué se va a hacer y les dice tú haces esto tú haces esto tú haces esto se acabó cuál disrupción cuál nada es todos hacemos lo que alguien dice o si bien nos va otros es no lo hacemos o sea quedamos bien mal y uno termina haciendo lo de muchos y bueno las fases que se reconocen para trabajar en el conectivismo serían estas por un lado se dice que se tienen que tener como competencias básicas para trabajar con la abundancia de información es decir no me conformo con la primera búsqueda sino que trato de hacer búsquedas ordenadas exhaustivas encontrar regularidades diferenciar enfoques entonces las tareas que pido las pido desde ahí no las pido como busquen el concepto de sino vean cuántas versiones salen sobre el concepto de identifiquen cuál es la más reconocida qué autores son los más nombrados eso es lo importante desde esta lógica formar conexiones contribuir implicarse esto es muy importante les pongo rápidamente un ejemplo yo soy profesora en un doctorado que tenemos nosotros en sistemas y ambientes educativos y hace poco tuve una experiencia que me resonó mucho con esto una compañera se atrasó mucho todos los estudiantes habían hecho ciertas tareas las publicaron en un foro las comentaron entre ellos y había una segunda tarea en la que tenían que trabajar en equipo y esta compañera nunca mandó tarea por ejemplo hay un conteo en la plataforma y la que más había entrado a ver los foros y hacer comentarios entró 600 veces ella había entrado cuatro se pueden imaginar entre 600 y cuatro y me dice maestra por favor denme oportunidad de incorporarme a un equipo ya tuve problemas pero ahorita ya estoy lista ya puedo hacer y yo le decía ¿cómo te vas a incorporar? ¿con qué vas a contribuir? si tú no hiciste ninguna aportación no escribiste nada no lo mandaste tú no puedes llegar a un equipo y suponer que vas a contribuir o sea tú tienes que llevar algo al equipo si no llevas algo al equipo no puedes contribuir entonces ponte aceleradamente a producir y cuando estés lista contribuyes en el equipo pero no puedes nada más llegar y anexarte entonces el sentido de contribución es muy importante si yo estoy en un equipo es porque voy a aportar no puedo estar como de observador o como de que yo yo lo paso a bueno antes decíamos yo lo paso a máquina es decir yo lo escribo o yo le copio y le pego y bueno reconocer patrones esto ya lo hemos dicho y crear significado es decir ir viendo que hay pautas que hay cosas que se van haciendo regulares eso los estudiantes difícilmente es como si hubieran tema otro tema otro tema pero que no alcanzan a ver como el todo y eso es muy importante desde esta lógica bueno este es un ejemplo de lo mismo o sea cuando estamos planteando esto las habilidades digitales para todos si ustedes saben es un programa que se dio en el estado de México pero también se llevó a otros estados esto solo es un ejemplo de que cualquier cosa que ustedes pongan al centro llámense competencias para la lectura competencias para la enseñanza del inglés cámbienle lo que sea al HDT al centro pueden poner lo que quieran alrededor esta rueda la hizo un autor de apellido Dalin y nosotros hicimos una adaptación él la hizo con los niveles de Bloom del aprendizaje de Bloom y nosotros lo pusimos en función por ejemplo de las habilidades digitales para todos como un ejemplo lo que decimos es cada tipo de actividad que ustedes pongan para aprender algo tiene herramientas tecnológicas con las cuales se puede hacer entonces la idea es que desde la perspectiva conectivista acuérdense que las tecnologías ayudan a pensar modelan pensamiento entonces si utilizamos esas estamos haciendo como el doble la doble competencia porque se apropian del modelo y se apropian de la tecnología no tiene que ser primero aprendo la tecnología luego aprendo a pensar sino que es junto para terminar yo diría entrando ya así como a las conclusiones que las funciones docentes ahora son más más complejas porque no tengo que tener la información y transmitirla o sea el problema ya no es ese el problema es que ahora tengo que andar haciendo esto o sea mediando conectando y virtualizando es decir ayudar a que el otro virtualice o sea la idea es cualquier cosa de la realidad se puede hacer un objeto digital compartible tus experiencias tus emociones lo que ves en la calle eso ya lo saben hacer los estudiantes pero muy pocas veces lo hacen para la escuela entonces la idea es trabajar desde esta lógica fíjense a mí me gusta mucho este esquema que es el esquema del ecosistema digital porque nos permite entender el conectivismo de alguna manera lo que hay en el centro en el corazón del internet son conversaciones la gente lo que está haciendo es conversar dialogar sobre n cosas o sea compartimos y nos comunicamos eso es el corazón de la web alrededor está la red de conocimiento todos los almacenajes cuando yo digo Dropbox la nube Wikipedia esas son como grandes almacenes de conocimiento que están como en la otra capa y luego más afuera están las redes de los artefactos los cables los satélites entonces cuando hablamos del ecosistema y la conexión estamos pensando en todo junto es indispensable lo exterior para que se den las conversaciones productivas en la red y como nunca tenemos manera de hacer esas conversaciones productivas antes era más difícil o sea cómo íbamos a conversar pues como Lady Welby con cartas que iban y venían ahorita es bastante más fácil y bueno hay posturas convergentes a mí me gusta mucho este concepto del nomad que se puede traducir como nómada del conocimiento es un juego de palabras pero también como loco por el conocimiento entonces estos autores por ejemplo en este caso Marcelino Martel hace una aplicación de este concepto y dice el nomad se adapta y recicla es creativo e innovador es atrevido y colaborador es altamente cualificado o sea usa muy bien las tics produce contenido y deconstruye y construye yo lo que les diría es desde esta lógica el profesor se tiene que ocupar mucho menos de producir contenido y mucho más de hacer que los muchachos lo produzcan o sea esa es la clave estas son las capacidades que por ejemplo Harskin y Moravec dicen todo lo que está en rojo si ustedes ven es muy parecido o es convergente totalmente con lo que dicen los autores Simens y Down sobre el conectivismo es decir estos autores aunque no se dicen conectivistas están como en la misma línea que estamos diciendo o sea el aprendizaje es ambiental si enriquecemos los ambientes la gente aprende más como el hoyo en la pared por ejemplo o sea la idea es como le pongo cosas para enriquecer el ambiente para que la gente empiece a conectar hay ejemplos de proyectos bueno les quisiera comentar para finalizar este es un proyecto que tenemos nosotros en la Universidad de Guadalajara en el instituto donde yo estoy estamos haciendo esto que se llaman cursos colaborativos abiertos en línea inspirados mucho en esta idea de Downs el conectivista mayor en donde dice que cuando se crearon los primeros MOOCs los cursos masivos abiertos la idea era que fueran experiencias conectivistas abiertas distribuidas sociales y complejas esa era la idea en realidad ahora hay muchos tipos de MOOCs de cursos masivos pero la mayoría de los cursos masivos desde mi punto de vista son como programas de televisión con cuestionarios para resolver es decir ni conectan ni son complejos o sea tienen una serie de defectos desde la lógica de Downs entonces nosotros empezamos a trabajar con esto cursos que la colaboración fuera el centro que fueran abiertos en el sentido de no hay una trayectoria rígida no hay instrucciones es caótico o sea desde esa perspectiva es en línea o sea es virtual y está centrado en el aprendizaje es decir no importa el aprendizaje en los MOOCs el AC es curso curso como una estructura acreditable y aquí nosotros decimos lo que nos importa es aprender no importa tanto una secuencia específica y bueno hay una serie de atributos no los voy a cansar con esta parte solamente decir lo que nosotros compartimos con los conectivistas es centrarnos en la colaboración la apertura tiene ciertas implicaciones cuando uno va a traducir los principios en este caso el conectivismo a una experiencia concreta hacemos tablas de este tipo ¿no? como ¿a qué nos obliga la apertura? ¿a qué nos obliga la colaboración? ¿qué tenemos que ir pensando para hacerlo real? el que sea en línea el que esté basado en la experiencia y entonces aprovechamos la masividad o sea el que los cursos sean masivos para que haya mucha diversidad si se aprende la diversidad pues en un curso masivo uno puede aprender muchísimo ¿no? ¿por qué? porque podemos usar encuestas porque podemos conversar con gente de otras culturas porque le podemos llegar a gente de otros países entonces lo interesante en eso es el aprendizaje por la diversidad esta es un poco la apariencia de un CUL como lo estamos manejando lo que ven ahí son módulos y se aprende lo que se ponen son casos hay un reto a resolver todos entran a resolverlo y lo que intentamos es aplicar una frase de los nómadas del conocimiento de Moravec que dice que uno debe aprender a trabajar con quien sea donde sea y en cualquier momento esa es así como la clave y es muy no sé para mí me ha ilustrado mucho sobre qué significa el conectivismo es decir si yo estoy bien conectado soy muy flexible y puedo trabajar en cualquier equipo puedo cambiar de equipo cambiar de tema que siempre mi pensamiento se va adaptando entonces básicamente eso sería y yo quisiera terminar como con este cuestionamiento son realmente nuevas las teorías o sea esta es una nueva teoría o es una teoría yo creo que tiene mucho de nuevo porque nos está explicando una condición en el ambiente que no teníamos antes que son las redes las redes telemáticas las redes de información las redes sociales pero estos autores que ustedes ven no sé si los reconozcan pero si son educadores o comunicolos podrán ver por ejemplo el de hasta arriba es nada menos que perdón este de la derecha de acá es Freire y cómo se aprendía o sea qué se esperaba que se aprendiera en el siglo en el siglo pasado a principios del siglo pasado él decía a través de la prensa a través de la comunicación o sea hay mucho de conectivista en el sentido de la publicación por ejemplo y bueno Piaget ambientalista como nadie él explicó la inteligencia y el aprendizaje con base en el ambiente eso conecta con el conectivismo o sea hay ligas lo que queremos decir es no es totalmente nuevo pero hay mucho de nuevo porque está explicándolo a partir como de lo que es complejidad autorregulación que son cosas que Piaget ya había dicho de alguna manera pero en su tiempo no había como los medios para poderlo hacer tan real como ahora yo siempre pienso bueno si Bigotsky hubiera vivido en esta época o Sócrates o sea con esos pensamientos muy evolucionados como de la educación dialógica de la red pues lo que harían y Lady Welby y se diga hubiera sido tan feliz enredando a la gente a través de estos nodos entonces bueno este es el mensaje y bueno yo espero que que haya podido dejarles al menos ciertas inquietudes y no sé si haya tiempo para algo más pero ya dirán nos organizan muchísimas gracias les pido un fuerte aplauso para la doctora Marilena aplausos 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 Gracias.